¿Tú que estás viendo esto? ¡Saca el spot! Contamos con la presencia de un artista gráfico de aquí de Guadalajara, en este mini tour que nos estamos dando. Le damos la bienvenida, Hazor, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo chido. ¿Cómo andas? Chido, carnal, pues aquí, más bien escuchando, viendo a ver qué sale. Sí, pues te digo, vamos a echar una plática para conocer un poquito de tu chamba y que nos compartas tu experiencia. Ok. Que sé que, pues, es mucha, ¿no? ¿En qué andas chambeando ahorita? Pues, en sí, mi proyecto, se puede decir, de Hazor es, pues, literal el freestyle. Procuro como no venderle mi alma al diablo. Más bien es como de hacer mis cosas y también ir aceptando lo que va llegando, ¿no? Ok. Lo que, también como encaminado, ¿no? A lo que quiero. Sí, 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 sí. Y, pues, están proyectos de talleres, algunos hasta rótulos para empresas ya grandes. Chidas, a huevo. No sé, pues, diseños para pequeñas marcas. ¿Estás activo todo el rato? Sí, sí, sí. Todo el tiempo estoy haciendo algo. A huevo. Y, ¿qué más? Pues, ahorita también me va a tocar apoyar a una candidata. Ok. Voy a ir a meterme en un tema de campañas. Sí, bien he estado. A lo mejor cuando salga este ya pasó todo eso. Sí, pues, va a durar como un mes la campaña y, pues, es amiga, ¿no? Pues, colega y, pues, me late, ¿no? También de repente apoyar a la banda. Sí, más porque la conoces, puede ser que tengas esa confianza, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, más que nada por eso, la confianza y de que ya ubico qué es lo que hace, cómo lo hace. Sí, la conoces, a huevo. Sí, está chido y, pues, ¿qué más? Pues, en tres meses también ya viene Bodorio. Ah, huevo. Sí, me voy a casar. Sí, chido. Felicidades. Pues, también organizar ese trip. Sí, eso es un pedo. Sí, la fiesta y viajes, invitados, ¿no? Proveedores, todo, ¿no? Con vida, sonido, invitaciones. Es un pedo. Sí, güey, pues, igual... Pero, bueno, está chido. Está chido, está chido y, pues, igual dándole el tiempo también para seguir pintando. Sin descuidarlo. Pues, tengo también el trip ahí como de aprender a utilizar la máquina de tatuaje. Ah, va, va, va. Pues, también estoy ahí medio aprendiendo. Pues, más bien trato como de organizarme, ¿no? Y hacer diferentes cosas. Ah, huevo. Pues, también entrando el año, pues, recibí la noticia que me gané dos becas. Ok. ¿De qué? Una es para producir como una exposición, una galería, mentira. Esa es de... Es del gobierno federal. Sigo, de PECDA. Ah, ok. Se llama PECDA. Oh, sí, 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 sí. Sí, fue desde el PECDA y, pues, sí, es estatal. Ah, sí, sí, sí. Y la otra es algo más pequeño, que es aquí en Guadalajara, con tema de migración. Ok. Y, pues, ellos también es como capacitar, ¿no? A la banda y, pues, compartirles lo que se hace. Muy bien, ¿no? Pues, qué chido que estés bien activo. Sí, pues, allá hay como varias cosas, pues, varios temas. Sí, ¿no? Muy bien. Bien, para que la banda que no te conoce, este... Bueno, y la que te conoce, que a lo mejor no sepa estas cosas, de tus inicios, ¿cómo fue que te... Fue tu primer acercamiento con el graffiti? ¿Cuántos años tenías? Pues, la neta, estaba sacando cuentas y ya ni me acuerdo bien, güey. Pero sí, pues, me acuerdo que desde que iba como en la primaria... ¿Cuántos años tienes? Fue como el primer tag. Ahorita tengo 33. 33. Ok. Sí, pues, desde que iba en la primaria, o sea, comenzó a ubicar lo que vienen siendo los tags, que era lo más común aquí en Guadalajara. ¿Qué primaria ibas? Se llama Luther King, está cerca del Estadio Jalisco. Va en Zapopan, por allá. No, Guadalajara. Ah, sí, me confundí con el Acron. Ah, no, no, el Estadio Jalisco ahí. Entonces está más para acá. Sí. Y, pues, ahora sí que tuve ahí como unos compas que vivían en... Le llaman el Parque del Expenal, que está en la estación del tren de... Creo, Cristóbal de Oñate, creo que se llama esa estación. Ok. Y ahí estaban, pues, lo que vienen siendo los UGL, un crew viejo de antaño de Guadalajara. Ok. Y, pues, hubo ahí como el contacto, ¿no? La neta yo no conocí ni cotorrear los UGL en ese tiempo, pues, estaba bien morro. Estabas morro. Pero sí tenía como el contacto de esos vecinos que vivían ahí. Se cambiaron como a tres puertas de mi casa. Ok. Y, pues, fueron así la primera influencia, ¿no? Y ya a partir de ahí, pues, comencé a ver, pues, tags de banda también antaña ahí de por mi casa que... Sí. Que eran los Finn. Ok. Y... Entonces eran puros tags. Sí, puro tagger bien cabrón. Ah, güey. Sí, sí, sí. O sea, era, pues, banda que firmaba bien perro, güey. Sí, sí, sí. O sea, te ponían los flares así súper bonitos. O sea, sí, sería el círculo y terminaba en pico, ¿no? Bien fino, ¿no? Y bien definido, sí. Bien fino. O sea, el estilo, las letras. Sí, mon. O sea, unos de pequeño a grande, de grande a pequeño. O sea, ¿cómo le hacen? Sí, sí, sí. Te preguntabas, supongo, ¿no? Sí, 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 sí. Pues, más que nada porque, pues, en esa edad también comencé ahí como según yo darle... Tenía una patineta, pero, pues, güey, era un morro, ¿no? O sea, de que me di dos, tres putazos y dije, no, güey, eso no es lo mío. Ah, güey. O sea, pues, es que fue como una fiebre, ¿no? Yo siento como en ese tiempo y, de hecho, también había otro compa que él bailaba breakdance. Ok. Sí, sí, sí. Todo relacionado con la cultura, ¿no? Sí, mon. Todo, todo, todo. Aquí, pues, se usó mucho también el skate en Guadalajara. Sí, sí, sí. De que, pues, según eso, los cuatro elementos, pero varios decían, ah, güey, pues, el quinto aquí fue el skate. Ah, güey, sí, sí, sí. Pero, pues, sí, o sea, también intenté ahí como medio bailar, pero, pues, no, güey, la neta, no se me... No, sentí que no se me dio. Ajá. En la diferencia, como, por ejemplo, el, pues, el graffiti, o sea, mis primeros tags o así, lo que me motivó fue que mi compa me dijo así como... Me sacó como, ponle unos cinco estilos de mi nombre. Ok, ok. Y al día siguiente se los llevé igual, güey. Así igualitos. Oh, ok, ok. Yo los hice la copia. Los copiaste. Y me dijo, no mames, se quedaron iguales, güey. ¿En ese entonces qué eras? ¿Jasor? ¿O empezaste con otra? Ah, güey, mi nombre es Saúl. O sea, comencé poniendo... Él me hizo mi nombre de Saúl. Ah, ok, ok. Se lo entrego igual, güey, así al día siguiente. Pues, el güey me dijo, no mames, se quedaron iguales, güey. Ajá. Y siento que eso fue para mí un impulso, como una motivación, ¿no? Decir, no mames, esto es lo mío, güey. A huevo, sí me salió. Me salió, güey. Ajá. O sea, no me metí un putazo, ¿no? Me dolió, a huevo. Sí, o sea, como el skate en el breakdance, pues, no tan tronco, o sea. Sí, sí, sí. Y dije, pues, no mames, pues, esto me salió, pues, le sigo dando, a huevo. Y pues, ya como que le dije, a ver, pues, hazme otros, ¿no? Pues, yo he emprendido, así, hazme otros diseños. Y ya después me dijo, no, pues, estaría chido como ya un tag, ¿no? Ajá. Sí, que ya tuvieras tu nombre. Y ya, pues, me comenzó como a explicar, güey. La neta, él me explicaba todo, así. Las válvulas y todo el rollo, dónde vendían y dónde conseguir. ¿En qué consistía todo, a huevo? Y, pues, ponle que, pues, ya iban, fue cuando entré ya a la secundaria. Ya, pues, fue como en ese lapso y ya tenía ahí 12 años. Ok. Pero ya comencé poniéndola de Line, Line. Ok, empezaste con ese tag. Fue por una revista que creo que se llamaba Línea, Línea Urbana, algo así. Ajá. Y el güey me dijo, ah, pues, mira, esto se ve chido y... Y ahí medio me sacó como unos estilos. Sí. Y, pues, de ahí seguí, güey, o sea... Ok, ok. Pues, igual bien leve, ¿no? Así de que rayando la secundaria. Sí, taggersillos, lo normal, ¿no? Bancas, puertas, cuadernos. Toda la escuela. Sí, güey, pero, pues, sí. Sí, así fue como inicié, ¿no? Como lo conocí. Y, ¿cómo qué artistas eran los que tú veías cuando estabas en esa época que te, puede decir, que te motivaron o te impulsaron a seguirle dando? Pues, por ejemplo, cuando veía las revistas, pues, era bien típico y clásico ver, pues, de los BRS, ¿no? Ah, güey. Pues, Peque, en ese tiempo, pues, huye, o sea, fixe. Sí. Por ejemplo, antes de revistas o no tanto en revistas, pues, era ver por mi casa bombas de Juppie, del Júpiter. Ok. Ah, sí, 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 lo conozco. Sí, era como más, pues, clásico, ¿no? Para mí ver como eso. Igual, cerca de mi casa vive Rimas. Ok. Y también de él llegué a ver trups o tags. Sí, sí, sí. Sí, igual, pues, sí, sí, eran pocos, pero a la vez tenían, pues, varias, ¿no, güey? Sí, sí, sí. Varias cosas, varios tags o bombas. Sí. Pero sí era más, más de repente como de revistas, güey, cuando yo comencé a ver. Ya, pues, más adelante, ponle unos tres años más, que ya conozco más, más gente, pues, ya me comencé como, como a meter más de lleno, ¿no? Como a identificar ya los estilos. Ok, sí, ya tener un poquito más de conocimiento de lo que trataba el graffiti, supongo. Sí, por ejemplo, ya cuando entré a la secundaria, ya iba en una, que era la técnica uno. Ok. Que estaba del Estadio Jalisco, pero, ¿cómo se le puede llamar? Hacia el oeste. Ajá. Y ahí prácticamente llegó banda, o sea, tenía compas que vivían en el centro e iban en esa secundaria. Otros de Zapopan iban en esa secundaria. En Tlaquepaque iban en esa secundaria. O sea, de todos lados llegaban ahí. Y de todos, de todos lados, güey, tenían como contactos, así, o compas, que eran como los chidos de esa colonia. Ok, ok. Y decían, no mames, en el centro el que firma bien verga es el homie, el S, los S.R. O en Zapopan están los ETC y ellos ya hacen bombas. Y era como, ah, pues, ¿qué son las bombas, no? Y fue como comenzar a meterme más en el trip, ¿no? Sí. En Tlaquepaque había otra banda, bueno, más como de Tonalá, no tanto de Tlaquepaque. Pero en Tonalá habían unos que eran los PIS. Ok. Que esos también, pues, estaban bien cabrones. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, supongo, ibas conociendo como los estilos de todo Guadalajara, ¿se puede decir? Pues zona metropolitana. Sí. Entonces, ya tú te empezabas, supongo, ya como adentrar un poquito más. Te daba más iniciativa de hacer lo que la demás banda hacía. O cómo estuvo ahí, te fuiste como introduciendo más. Sí, pues, más bien, pues, fui, como fui conociendo diferentes estilos, técnicas, personajes, ¿no? Sí, sí, sí. También, o sea, pues, literal fui como conviviendo, ¿no? De repente de, pues, caíle a pintar a Zapopan o caíle a pintar al estadio. Ibas haciendo las conexiones. Fui conectándome, conociendo gente y todo el rollo. Y, pues, eso, ¿no? Iba como metiéndole cositas que yo iba aprendiendo. ¿Ahí ya eras Hazor? En la secundaria, como en tercero, fue cuando comencé a poner Hazor. ¿Y por qué Hazor? ¿De dónde surge? Pues, primero el trip fue de como poner algo como mío que me identificara. Tengo un apellido que es Sosa y era como... Hice como el juego de palabras o más bien de letras, ¿no? Ajá. Poner Saso, Sosa, Saso. Ah, sí, jugabas con esas. Y luego ya dije, no, pero la S no está tan chida. Ok. Luego por mi casa había, pues, una leyendota, ¿no? De graffiti que era el Joker. Ok. Y, pues, era de la J, ¿no? Y, pues, no era tan común una J. Sí, porque es difícil. Pues, sí, pues, la neta, pues, siempre era como innovar, ¿no? Ajá. Siempre ha sido ese pedo en el graffiti de innovar y hacer como cosas diferentes. Y dije, ah, pues, una J al inicio, pues, la A, la Z. No sé ni por qué, pero me gustaba un chingo la Z. Ah, bueno. La Z, la O y, pues, también por el barrio, o sea, hubo tendencia de un cruzado. Ajá. O varios cruz que toda la banda terminaba con una R, ¿no? Ok, ok. O sea, la R la alargaban y era como de... Sí, pues, ahí te daba posibilidades, a huevo. Pues, en ese tiempo estaba el Harer, el Messer, el Peter, el Joker. Ajá. O sea, todos con R al final, ¿no? Ok, ok. Y dije, ah, pues, como estos güeyes, ¿no? Ah, bueno. O sea, y fue así, se quedó Hazor. Y ya de repente, pues, hasta la misma banda, ¿no? Me empezaron a decir así de, ah, güey, se oye, chido. Sí. Sí, sí, sí. Y dije, ah, pues, pues, me quedo, ¿no? Ah, güey, sí. Y ya, güey, pues, le fui dando, le fui dando y... Y, pues, también como nunca he tenido como pedos tan grandes, así, pues, no he tenido la necesidad de cambiarla, ¿no? Ok, ok. O tuve la necesidad de cambiarla. Sí, y tuviste como una dificultad a la hora de hacer las letras. Pues... ¿O se te facilitó? Pues, de repente, sí, o sea, de que... Siempre hay una letrita que... No puede como unirlas, pero... Pues, yo creo ya de tanto tiempo que... Sí, de darle y darle. Las estás como ahí manipulando, pues, ya ahí comienzas a acomodarlas, ¿no? Les encuentras un acomodo. Sí, de que encajen. Sí, 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 pues, todo chido ahorita ya. Ah, güey, sí, no, ya está como si nada, ¿no? Supongo. Sí, pues, en teoría sí. Y, bueno, ya le fuiste dando y... ¿Cómo fuiste como llegando al estilo al que... Al que llegaste? O sea, ya definitivo. ¿Cómo fue esa transición, ese proceso para llegar al... A ese? Pues... Bueno, ¿con qué estilo empezaste primero? Que obviamente fue evolucionando. Pues, por ejemplo, en la secundaria, pues, como te comento, eran los tags. Ajá. Después conocí banda que comencé a ubicar las bombas. Ok. Y eso fue como lo que más me marcó. Se puede decir de que... Dije, ah, güey, pues, me prende lo ilegal, ¿no? Ajá. Y mi trip siempre fue de, güey, pues, si me va a atorar la policía o así, pues, que sea haciendo algo chido, ¿no? Ok. O algo que valga la pena, pues, que digan, ah, pues, mínimo este güey estaba haciendo algo chido, ¿no? Algo chido, sí. ¿Le diste mucho al ilegal? Pues, yo creo... No mucho, la neta no mucho. Como unos cinco años, yo creo. Ok. O siete. Pues, sí, sí. Pero no se me hace como tanto, pues. Por ejemplo, ahorita yo, pues, llevo más pintando legal, ¿no? Ajá. Y haciendo otras cosas. Pero, no, y me late y, pues, de repente me aloco y hago algo, o sea. Sí, sí, sí. No es como la prioridad ahorita, pero cuando se puede, pues, se le da, ¿no? Sí, sí, sí. No es como, ah, pues, esto es lo que quiero. Sí. Y ya de ahí, pues, quise hacer como cosas ilegales, pero ya más como piezas. Ok. Y, pues, comencé a hacerlas como... como si fueran más drops. Ok, sí, sí, sí. Quería hacer como wild style. Es que fue bien raro, güey, pero, por ejemplo, hubo un crew de por la casa. Que ese crew eran los signos ese y esos güeyes hacían más como 3D, ¿no? Ok. Pero era un 3D, la neta, ahorita que lo veo, pues, era como un 3D plano, si se pudiera llamar así, ¿no? No era como tanto volumen, tanto trabajo tan pulido. Un poco nada más como de profundidad, ¿puede ser? Sí, pues, era más... tenía las dimensiones, pero no tan trabajado, pues. Ok. Y la neta, pues, ya ahorita por el pedo del diseño, así como que lo comprendo, lo entiendo un poco y, pues, más bien era un morro rebelde, güey. O sea, no tenía la paciencia ni quería estar ahí sobando como hacer un 3D, más bien. Sí, sí, sí. Yo quería hacer, como brincarme, hacer unos pinches letrones y bien enredados. Sí, sí, sí. Era como más agresivo el pedo, ¿no? Lo que tenía como en ese tiempo. En mente, a huevo, sí. Y, pues, sí, más bien como que me identifiqué más, ¿no? Con ese estilo, como lo más salvaje, se pudiera llamar. Sí, sí, pues, es el mero nombre. Tras más agresivos, picos, o sea, ganchos. Sí. Y comencé a hacer eso y, pues, yo creo que eso me fue como ahí... Iba como sobre la ola, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. O sea, de que, ah, pues, ahora voy a hacer degradados, ahora le voy a hacer las terminaciones en picos, ahora voy a hacerle ganchos. Sí. Ahora más enredada y... Ah, huevo. Y, pues, irle dando con lo que tienes, ¿no, güey? También, o sea, las posibilidades. Nunca te sentiste como limitado ni nada con lo que tenías. Pues, no, la neta, siempre le daba con lo que tenía. O sea, nunca fue de... Ni fui de, ay, güey, tengo... De verlo como es cosa. De latas. Ajá. Pero, pues, por ejemplo, si decía, ah, pues, hasta con vinílica, ¿no? Y corto con aerosol y... O sea, no le veía límites ni le veo límites, pues. Sí, sí, sí. O sea, se hacía con lo... Y se hace, ¿no? Lo que... Se puede con lo que hay. Sí, sí, sí. Y con eso, ¿no? Yo creo que muy pocas veces han sido las de... Porque también no me gusta bocetear, güey. No, ok. No soy de hacer un boceto y esto es lo que voy a pintar mañana. Ah, ok, ok. O sea, a mí me late un chingo el freestyle. Ah, o sea, sobre la... Sobre la marcha, todo. O sea, sobre la pared y con lo que tienes es... Ok, ok. Lo que se hace y... Pues supongo que si las tienes ya bien grabadas en la cabeza cuando las vas a echar. No, es que más bien como que fluyo, ¿no? O sea, me late más de... Casi, casi hasta cuando voy a hacer un trazo. A veces lo pienso y digo, güey, si lo iba a hacer así... Sí. Pues, no, güey, hay que hacerlo por acá e irle cambiando, ¿no? ¿Tiene su chiste eso? Sí. Es muy difícil, es muy difícil. Y pues, más que nada... Pues, la neta, lo que yo... En lo que me engrano, me enfoco es de que digo, güey, pues... Es una pieza, ¿no? O sea, el chiste es divertirte, no pasa nada. O sea, si queda culera, queda chida, pues, güey, después haces otra. Aprendes. Ajá. O sea, el chiste es darte y fluir. Ok, ok. O sea, no... No ponerme una barrera de, güey... Por eso yo creo también no me late tanto el realismo a mí, pues, hacerlo yo. Ok. Porque como que estar viendo una foto y estar replicando y estar... Como que no me aprende más bien. Ok, ok. Güey, yo lo que yo quiera. Lo que salga. Y fluir, ¿no? Ah, güey, güey. Y eso es, creo que, muy complicado para muchos. Me incluyo el... Ya. El hacerlo en freestyle. Ah, sí. Sí, porque sí es... Bueno, lo normal es como que el bocetito. Sí, 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 sí. Entonces, sí... Sí le veo mucho valor a lo que... A lo que comentas de cómo es que lo haces. Porque para mí sí es muy complicado. Sí, sí es más... Sí, para varios, ¿no? Sí, sí, sí. Sí es complicado, sí. Sí lo es porque... También otros está el otro trip, ¿no? Es que, pues, ¿cómo voy a ir a pintar si no sé qué es lo que voy a hacer? Y yo, no, güey. Pues, ahí sale. Yo, o sea, ahí sale y dependiendo el muro, o sea, el tiempo, o sea... ¿Cómo te sientas? A esta altura a mí ya me influye en un chingo de cosas, güey. O sea, ponle que sí la pintura es una. Sí. De que ya digo, ah, güey, pues, estaría chido hacer algo bien, ¿no? Ok. Pero ahorita yo creo más lo que me da en la madre es el tiempo, güey. De decir, güey, o sea, tienes tanto tiempo... Sí, o sea... Se puede decir de unos 10 años para acá. Es de, güey, lo que alcances a hacer en 5 horas y vámonos. Ok. O sea, y es pintar en putiza y vámonos. Ah, güey. ¿Tu estado anímico crees que también influya? Sí, bien cabrón. Sí. Sí, yo sí me considero que, pues, lo que hago es más, se puede decir, emocional. Ok. Intuitivo. Sí. Sí, sí, definitivamente. A ver, qué chido, qué chido que sea eso. Este, ¿qué buscas tú transmitir con tus letras? Pues, actualmente, actualmente, más bien, como que me enfoco más como en la gráfica. De tratar de llegar a una sintetización de esa gráfica. Ok. Y poder lograr que genere una armonía, ¿no, güey? O sea, que no, como que ya no se vea tan agresivo, sino que digas, ah, güey, este cuadrito, una pequeña pieza, es de jazor, ¿no? Ok. O es de este, güey. Y tiene su esencia. Exactamente. O sea, y pues, tiene su chamba. Así sean líneas, gráficos. Ok. O sea, formas, colores. O sea, que te logren identificar por eso, para mí, pues, a mí me importa, ¿no? O sea, es como lo que busco y es en lo que ahorita estoy trabajando. Y que, de alguna manera, lo has logrado. O sea, has logrado transmitir esa esencia a los demás. Sí, ¿no? Como que se ha notado, pues. Sí, 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 claro. Y, pues, eso, o sea, más bien, cuando entré a estudiar diseño gráfico, sí, agarré mucho la influencia de diseñadores gráficos de la escuela de la Bauhaus. Ah, ok. Más como alemana. Sí, sí, sí. Y, pues, sí, ¿no? Todo lo geométrico, ¿no? Sí, pues, y lo abstracto. Ah, huevo, sí. O sea, pues, Mondrian, Kandinsky, o sea, como toda esa banda, como que sí me prendió. Y decir, verga, huevo. Entonces, ¿estudiaste diseño? Sí, soy diseñador gráfico. Sí, terminaste todo. Sí, sí, sí. Ok, ok. Entonces, sí, de alguna manera tienes una influencia grande de ese tipo de artistas. Sí, sí, sí. Y también fue como la... Como la postura, ¿no? De decir, güey, pues, o sea, si estudié diseño gráfico y, pues, tengo como esto empírico que es el graffiti, pues... Hay que aprovecharlo y juntarlo. Hay que aprovecharlo, ¿no? Y más que nada, pues, desarrollar proyectos o cosas que... Vayan de la mano. Que vayan de la mano materializar, ¿no? Ajá, güey. Que no solamente sea como, pues, el graffiti es... ¿Cómo se le llama? Efímero, ¿no? Efímero, sí. Y ya se borra y ya se va. Y yo, no, pues, no, güey, o sea... Hay que buscar la trascendencia. Y puede tener un chingo de aplicaciones, o sea... Sí, güey. Pues, es una gráfica que, güey, a mí me mama la estética, ¿no? Y todo, o sea, los tags, o sea... Sí, la neta sí soy como en pro de, pues, güey, un buen tag, ¿no? O sea, una buena bomba, o sea... No me considero que soy el más cabrón, pero... Pues, mínimo siento que, pues, tengo un ojo educado que puede ser que... Ah, güey, eso está chido. Eso no me lato. O sea, ya como hacerte crítico, ¿no? Ajá, sí, 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 eso. No criticar, pero, pues, mínimo en mí. Sí, tener un buen punto de vista con fundamentos. Esto me lato, esto no, esto está chido, esto no. Y, pues, yo siento eso, ¿no? O sea, que, pues, el grafiti te da eso, ¿no? Sí. Una estética que le puedes sacar... Sí, que a fin de cuentas puedes dar como un punto de vista, pero a base como de argumentos. Sí, puede ser eso, ¿no? Que ya tienes como una teoría, ya tienes una base del por qué estás dando tu opinión. Sí, pues, hay varias cosas que, pues, son las que influyen, ¿no? Sí. Igual, pues, gente que pinta grafiti, o sea, influye mucho... O, pues, lo que ha visto, ¿no? Desde morro. Sí, sí, sí. O en lo que trabaja, si tiene algún oficio, ¿no? O sea, yo he visto varias bandas que, no mames, o sea... Gente que se dedica a la herrería, o sea, hace aplicaciones de grafiti con herrería y digo... Vete a la verga, o sea... Sí, sí, sí. O sea, yo el grafiti ya lo veo como eso, ¿no? Como una estética, o sea... Pues, sí tiene más cosas, pero... Me llena más, ¿no? Como eso, como la gráfica, la estética. Ya no me tripeo tanto si es legal, ilegal, o sea... ¿Cómo en qué proyectos has llevado eso que tú mencionas? He hecho cosas, pues, por ejemplo, no es como tanto, pero, pues, por ejemplo, el diseño gráfico, ¿no? Eso, ¿no? O sea, y hacer aplicaciones que bordados, la serigrafía, o sea, que es como lo básico. Sí. Pero si hay cosas ahí como con madera... Ah, es lo que te digo, como tipo de escultura, si has hecho algo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, eso está muy chido. Ahora lo veíamos en el podcast con Borde, el que había hecho el gatito una escultura y muchísimas cosas. Pues, va más o menos de aprovechar lo que tienes para hacerlo con otras herramientas, ¿no? Sí, fíjate que, por ejemplo, he escuchado a varia banda y igual viendo documentales... La neta, yo soy de que veo los mismos documentales una y otra vez, ¿no? Pasa el tiempo y otra vez los vuelvo a ver y, pues, le va sacando más, ¿no? Ok. Y, por ejemplo, lo que mencionaba varia banda de antes, de que, pues, el grafiti en sí eran letras, ¿no? Sí. O sea, gráfica, ¿no? Sí, sí, sí. Más bien se utilizaban ya los personajes para acompañar las letras. Sí, sí, sí. Para sustituir una letra. Exactamente. Y considero que las letras, o sea, pues, la neta son muy pocos. Ajá. O somos muy pocos los que hemos hecho otras cosas partiendo de la letra, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Como que no querer sustituir... Olvidar var, olvidar por, no sé, las letras por ganar var y decir, ah, no, pues, ahora voy a hacer realismo, ¿no? Ok. Ahora voy a hacer esto porque se vende, o sea... Ok. Sino que siento que, pues, las letras les puede sacar un putero de cosas, ¿no? Ok, ¿qué importancia crees tú que tengan las letras dentro de este movimiento? Pues, para empezar, o sea, pues, cada artista puede diseñar un putero de alfabetos, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. Eso es uno y, pues, para mí eso es como la riqueza, ¿no? El jugo de decir, güey, o sea, eres bueno, pues, a ver, ármate un alfabeto, ¿no? O no como solamente eso, sino, pues, güey, ¿qué puedes hacer? O sea, eso es como el descubrirle, ¿no? O sea, ya está hecho, pero ¿qué puedes hacer diferente? O eso, o sea... Porque, por ejemplo, pues, está desde la caligrafía, el caligrafity, los tags, los bombas, o sea... Que el orgánico, los 3D, o sea, ahí... Sí, 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 pues, es un mundo, toda la letra. Es todo el mundo y siento que... A lo mejor no es la palabra adecuada, pero no se ha explotado, ¿no? O sea, no se le ha dado como esa... Valor, importancia. Valor, importancia, o sea, es todo, güey, o sea... Siento que... Lo contrario, ¿no? O sea, pues, es muy complejo que el graffiti lo pueda leer cualquier persona. Sí. Y siento que también por lo mismo, ¿no? Ah, pues, no lo puedo leer, pues, no le entiendo qué es, son letras, son graffiti, está feo, y... Pero... Pues, hay cosas, ¿no? O sea, que dices, güey, pues... O sea, a lo mejor tenemos que aprender a saber vender la piña, ¿no? Decir, güey... O sea, ¿cómo lo vas a vender? O no sé, pero... Pues, yo considero eso, güey, o sea, como que quiero seguir como sobre esa línea, ¿no? Sí he hecho intentos de realismo, o realismo, o como le llamen, caricaturas, pero no es como lo que me llena, ¿no? No es como lo mío. Prefiero más hacer como hasta algo abstracto, o sea, que neta no sean ni letras, pero como que siento que me llena más, o sea... O sea, las formas, las líneas... Sí, sí, sí. O sea, aplicaciones de color, colores sólidos, todo degradados, o sea, como que jugar con todo eso, siento que me llena más... Más que hacer otro tipo de cosas, güey. Pero sí, considero eso, pues, que son muy pocos los que siguen haciendo... Sí, 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 sí. Por ejemplo, que ya traen un estilo bien cabrón, pues, los Tom, ¿no? O sea, Motti... Sí. O sea, Cereo, el Zoe, son letras, o sea, el que he visto mucho, el Azotter, ¿no? Que sigue haciendo cosas. O sea, por otro lado, pues, igual del crew de BRS, pues, Fixe, o sea... Se mantienen en eso. Su gráfica, ¿no? Ajá, huevo. Todo ese estilo, o sea... Este Drain, o sea, hay varios Arre, o sea, que está haciendo... Sí, sí, sí. O sea, igual House, House también me late mucho, el de los View, ¿lo ubicas? No, al crew sí, pero a él no. House también, pues, partiendo de letras, pues, también ahí trae ya como una gráfica, ¿no? Ok. Y, pues, es lo que a mí se me hace interesante porque al fin y al cabo es algo que nunca había visto, güey. Y es como lo que me nutre un poco más, ¿no? Decir, ay, güey, o sea, están bien cabrones, güey, porque no es como algo tan común. No es algo que están sacando de otro lado, o sea, como fusilándose. Sí, es original. Original, sí, sí, sí. Es más original, pues, o sea... Ah, huevo. Y que a fin de cuentas son letras y las letras, quiero pensar que es igual al graffiti, al origen, o por lo que nació. Sí, pues, sí, sí, sí. Pues, la neta, como te digo, ya no me engrano como tanto en eso de si son letras, es graffiti, se le entiende, no, legal o ilegal. Más bien, pues, pues, es como darte, ¿no? Más bien... Una vez platicando con un compa también decía, güey, pues, ¿qué te considera? Grafitero, artista, oficina gráfico, ¿qué? Ajá. Y, pues, más bien me considero más así, ¿no? O sea, como artista gráfico, porque, pues, como puedo hacer graffiti, puedo hacer un cuadro, puedo pintar un cuadro más bien, o puedo pintar un muro, o sea... Sí, sí, sí. Siento que engloba como... Muchas cosas. Un poquito de todo, o sea... Sí. No das como algo concreto, sino... Ahí lo dejas abierto. Bien, continuamos con este podcast que es con Hazor, estamos acá en Guadalajara en un mini tour que nos dimos, y, pues, no se les olvide suscribirse a las redes sociales, y continuamos. Pues, ya me vienes platicando un poquito de cómo empezaste, cómo la influencia de las letras en tu estilo, en lo que haces. Este, ya hablando un poquito de la escena local, ¿cómo es, cómo te has involucrado en el movimiento aquí en Guadalajara? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cómo has... este... Pues, desde que inicié, como que llegué a tener como buenos contactos, o... O buenas relaciones, ¿no? Entre compas. Sí. Y comencé como... Igual, llegué a ser hasta un crew, ¿no? De varios compas, o sea... Ok. O sea, llegué a ser como hasta una revista, también llegué a realizar eventos de graffiti. O sea, partiendo como de esas relaciones, esos contactos, y, pues, el interés, ¿no? Y el gusto por el graffiti, comencé a involucrarme en esos temas, ¿no? Como en la gestión. Ok, ok. Y se comenzó a dar, pues, más que nada fue fluyendo. Creo que no forcé nada. Y actualmente, yo creo que, pues, en la escena, pues, más bien he participado, apoyado con temas de convocatorias con marcas. Ok, sí. De, no sé, hasta manejar premios, ¿no? De que las marcas, tal cual, dicen, güey, pues, quiero sacar un varo para que pinten murales. Y tú, organízame, tú consigue los muros, lo de la pintura, los artistas, cómo lanzamos la convocatoria. Ok, ok. O sea, desde también los talleres. He participado en talleres de, pues, varios dicen que es de graffiti, pero es más como de, pues, igual expresión gráfica, ¿no? Ok. O sea, porque no es tanto enfocado como el graffiti como tal. O sea, como si estoy muy, muy metido con el graffiti. No, no les enseño como a hacer un tag, a hacer una bomba. Sino a manejar el aerosol. Más bien es como la técnica del aerosol. Y, por ejemplo, en este programa que estuve anteriormente, que se llamaba Zapopanrifa. Ok. En ese era más de desarrollo humano. O sea, era como un acompañamiento con los jóvenes. Sí. De decir, ah, güey, pues, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué quieres estudiar? Y, pues, el pretexto era, pues, pintar, ¿no? Ok, ok. Había un trasfondo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, ahora sí que desarrollo humano, güey, así tratar de, pues, de alivianar como a lo mejor esas dudas que en algún momento cuando uno está joven dice, güey, pues, ¿cómo le hago? Quiero estudiar esto. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? O sea, ¿quién soy? ¿Para qué soy bueno? O sea, como descubrir esas habilidades, ¿no? Sí, sí, sí. También. Y, pues, eso, o sea, más que nada, pues, no sé, siento que tengo como ese don, ¿no? Con la banda de que, pues, me tienen la confianza y, pues, también de que me gusta apoyar, ¿no? O ayudarlos y, pues, se ha dado, también fluyó y, pues, en ese programa duré como seis años, güey. Órale. Sí, sí, fue un rato y, pues, gente beneficiada de esos proyectos, yo creo, han de ser como, pues, unos mil, güey. Ah, qué chido. O sea, sí, sí, es varia banda, ¿no? La que asiste. Y, pues, eso, o sea, como te digo, o sea, no es como de, ah, güey, estoy haciendo esto, sino, pues, más bien todo lo engloba a Hazor, ¿no? O sea, es como el proyecto, ese es el proyecto y, pues, ya lo que va llegando es como, pues, lo hago o no lo hago, o sea, ya es como ir viendo, ¿no? Sí. Pero tal cual como una línea, una línea de decir, güey, quiero esto, pues, yo creo ahorita este año es, pues, el tema de lo de la boda, güey. Ajá. Ajá. Y quiero comenzarme a meter a lo de las galerías, güey. Eso es como ahorita otro rollo de que quiero comenzar a hacer exposiciones. O sea, siento que, pues, varia banda, pues, trae, güey. Sí, sí, sí. En Guadalajara, o sea, y, pues, en todos lados. O sea, no digo que nada es Guadalajara, güey. Ajá. Y a lo mejor Guadalajara no me refiero, solo Guadalajara, más bien hablo, pues, zona metropolitana, o sea, Zapopan. Sí, sí, todo alrededor, ¿no? O sea, güey, hay gente que trae, o sea, y, pues, lo interesante es de que ya la banda no se está como cerrando solamente o al graffiti o que el tatuaje, sino que ya hay de todos que hacen de todo, ¿no? Y eso está, pues, muy perro, güey. O sea, y es lo que a mí me sorprende, ¿no? También de decir, ay, güey, pues, este güey, o sea, está hasta bien chido que un tatuador haga el diseño de una playera o hasta un mural, ¿no? Sí. O que pinte un muro, o sea, más bien como eso salirte de tu zona de confort, pues, también te abre más puertas. Sí, sí, sí. Más posibilidades. Ah, güey. Y, pues, no a lo mejor para que te hagas millonario, güey, o tengas seguidores, sino, pues, para que lo hagas, ¿no? Sí. Compartes, experimentas. Ah, güey. Conectas. O sea, conectas, o sea, te mueves, viajas, o sea. Sí, pues, sí. Todo va como de la mano, ¿no? O sea, qué mejor, o sea, yo de morro decía, güey, yo quiero vivir de mi firma, ¿no? Ajá. Pero más sin embargo no sabe ni cómo iba a vivir, güey. Yo pensaba que nada más era pintar cuadros o. Sí. O hacer diseños para una marca, pero, pues, no, güey, o sea. Ya viste que hay muchísimo de dónde exportar. O sea, hay muchas posibilidades, ¿no? Actualmente. Ah, güey, bien. Este, ya brincándonos un poquito, eh, ¿sí has viajado a otro país? Sí, he tenido la oportunidad de. Sí, ¿cómo fue el primer viaje? De viajar. De viaje y ¿cómo se dio? ¿Qué experiencia tuviste? Pues, el primer viaje, pues, fue como, pues, la neta yo ni me la esperaba, güey. Sí, más bien fixe. Se ganó ahí como una, como una, pues, se puede decir una convocatoria, un concurso. ¿Qué dos? De un Meeting of Styles. Ok. El de Ecuador. Que era diseñar como la imagen, ¿no? De ese Meeting of Styles en Ecuador. Ok. Y el que ganaba. Y el que ganaba, pues, le daban, dice que un spot, ¿no? Y, pues, su pintura y todo. Sí, sí, sí. La oportunidad. Lo chido hubiera sido que te paguen el viaje, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, ya, pues, se lo ganó y, pues, ya, pues, él se iba a lanzar y fue así de vámonos y... ¿Te animas? Y ya le dije, güey, pero, pues, qué pedo, yo no tengo ni papeles ni nada así. Sí, no sabías qué onda. Sí, no, pues, no, güey, ni lo esperaba, ¿no? Y ya me dijo, pues, a ver, déjalo con este güey, a ver si te invita y... Pues, para tener todo el pedo. Sí, mon. Y sí, hasta eso se armó, o sea, el cuate de allá de Ecuador nos dijo, sí, cáiganle. Y, pues, nos terminamos yendo rock, fixe y yo. Ok. Y no me acuerdo ni cómo conseguimos dinero, güey, así. Creo que hicimos un cambalache, así, como de pintar ahí en algunas exhibiciones. Ok. Y juntar la feria. Juntar la feria y lanzarnos. Ah, güey. Y ese fue el primero de Ecuador. Ecuador. Estando en Ecuador, pues, allá abajo, güey, está bien cerca, pues, Perú, Chile, Colombia. O sea, como aquí México, así Zacatecas. Sí, sí, sí. Así bien pegado, pues, allá está igual. Y, pues, en ese most, güey, había gente de todos, ¿no? Allá abajo, hasta argentinos, güey. Sí, 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 de todo. Sudamérica. Sí. Y lo chido fue que estaba ahí el vato este de gráfica mestiza, no sé si sabes de eso. Me suena, sí. Estaba ese cuate y él nos invitó a dar unos talleres a Colombia, güey, Cali. Ajá, Colombia, sí. Sí. Y, pues, ostras, ¿y de qué pedo? Pues, nos quedan 15 días. De hecho, pensábamos durar un mes en Ecuador, güey. Sí, órale. Pero dijimos, no mames, ¿qué vamos a hacer un mes aquí, güey? Estaba súper chiquito. Sí. Y, pues, de ahí, pues, vámonos a Colombia, sí, sirve que conocemos. Y yo, pues, álmola. Sí, fuga y se fuera. Sí, güey, nos fuimos en un pinche camión pollero, así. Ajá, güey. Güey, hicimos como, no sé si 12 horas o 24, ya ni me acuerdo, pero hicimos un chingo en el camión, güey. De Ecuador hasta Colombia. De Quito a Cali. Sí, güey. Pero, pues, llegando a Cali, no mames, yo un perro, güey, así. Y, pues, es que fue una experiencia, no mames, que, o sea, era un sueño que a lo mejor lo veía lejano, ¿no, güey? Así, no lo veía así de, ya, güey, ya se dio este pedo. Ajá. Y, pues, a partir de ese fue así como una promesa de, güey, una vez al año tengo que salir, una vez al año. Teníamos pensado quedarnos en Quito como 15 días, no, un mes. Ajá. Pero ya surgió esa invitación y ya nos movimos a Cali otros 15 días. Y, pues, igual hicimos conectes, dimos unos talleres, pintamos ahí algunos muros. Sí. Y, pues, fue, pues, como toda esa experiencia la que nos latió, ¿no? De decir, bueno, mames, estoy un perro viajar y pintar. Y más de que, pues, veíamos eventos de graffiti que la banda viajaba, ¿no? Ajá. Y iban pintando y se grababan y todo el rollo. O sea, ahí te nació como esa... Sí, también la intuición de, pues, en esos viajes andar grabando y regresar con un video, ¿no? Ah, huevo. No solamente tu foto, sino decir, ah, güey, pues, viajas. Todo un viaje. Toda la experiencia, ¿no? Sí. Compartirla. Y fue como el trip, ¿no? Como la idea de decir, güey, pues, hay que hacer eso. Hay que continuar haciéndolo. Y fue el interés de hacer eso, de, pues, decir, güey, pues, hay que un viaje al año, ¿no? Hacerlo. Y sí se dio. De hecho, pues, con Drain llegué a viajar a Brasil. Ok. De hecho, yo me aventé uno a Argentina. Me la aventé solo, güey, ese. También fui otro mos. Me tocó ir a Europa con Fixe. También. Sí, también. ¿A qué parte? Y llegamos a Madrid. Luego de ahí fuimos a Perpignan, que es donde hacen el meeting, ahí de Francia. Ok. Luego subimos a París. Luego bajamos a Milán y ya, de ahí ya nos regresamos para México. Bueno, pues, todo el viaje esote, ¿no? Pues, todo está ahí, güey. Cerquita ahí, ¿no? Era... Íbamos como por 20 días y, pues, la neta dijimos, estos 20 hay que multiplicarlos en 40. Ok. Y, pues, la neta ni dormíamos, así. Por estar viajando y estar con la ciudad. Sí, era viajar de noche y, pues, ya de día llegabas de otra ciudad y, pues, hacer cosas, ¿no? Ah, huevo. Pues, conocer los museos. Sí, pues, aprovechar todo. Sí, pues, más bien fue... Lo... Pues, lo chido fue de asistir, ¿no? Al... Por ejemplo, al meeting. Estar ahí. Sí. En... En Francia. Y el otro era el Urban Jeans. Ah, sí, sí, sí. Que fue en Milán. Sí, sí, sí. Y ese, pues, también estuvo perro, güey. Sí. Pues, ubicamos un buen de gente. Que en 2018, ¿no? Por ahí. Sí, fue en el 2018. Sí. 2018-2019. Ah, huevo. Sí, sí, sí. Recuerdo ese como evento. Sí. Sí, está, está muy chido. Este... Y, ¿cómo qué artistas tú veías en esos meeting que nunca pensaste verlos en vivo? Pues, ya me había topado varios que estuvieron ahí. Por ejemplo, Bonsai. Ajá. El Shane. ¿Quién más estaba? Pues, ahí ubiqué al Torren, al... ¿cómo se llama este? Alex... Alex Juan. Ok. ¿Quién más estaba? Pues, la neta no... no me acuerdo, pero sí habían varios, güey. Igual... en Milano, pues, estaba Zets, estaba, pues, El Hombre, varios de los UGs. Ok. ¿Quién más estaba? Pues, la neta, pues, como el de Milano era el patrocinador, los de Cobra. Ok. Pues, la neta, tenían de que un chingo de, pues, banda, ¿no? Sí, de artistas chidas, güey. Que pinten esa marca. Y artistas chidas, güey. Y, la neta, ya ni me acuerdo, güey. De tantos que... Sí, no, es que son un chingo, güey. Sí. Qué chingón, güey. Sí, pero sí, pues, sí estuvo, estuvo perro, güey, la neta. Luego, me acuerdo que esa vez hasta nos tocó con... con ganancia de que nos hospedaron en un hotel, güey. Y todos los demás se quedaron ahí en el lugar del evento. Ah, que acamparon o algo así. Nos hicieron como... pues, los cuartos de ahí del... era como un gimnasio. Ok. Como un deportivo que tenía un gimnasio. Y, pues, ahí acamparon todos, güey. Y, la neta, a mí ya me la habían corrido que... Pues, sabían de que un chingo de mosquitos, ¿no? Y terminaban todos bien chacaleados, güey. Ah, güey. Y dije, mierda, güey. Y fuimos los únicos, güey. De hecho, yo ni supe. Le pregunté a Fixe, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué a nosotros nos mandaron allá? Ajá. Dice, no, pues, sabe, güey. Fueron ese elegidos. Dije, no, la neta, chido, güey. Ah, güey. ¿Qué opinas tú de la escena local de aquí de Guadalajara en cuanto al graffiti? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo de qué? Sí, o sea, ¿qué piensas de la escena? ¿Pero en base a qué? Pues, es buena, es mala, hay mucho ego, están unidos. Pues, la neta, ni estoy tan involucrado, ¿eh? Ajá. No estoy tan involucrado ahorita en la escena. Creo que ya, pues, me aparté un poco. Hace poco fui, hace como 15 días fue un evento donde, pues, igual no va toda la escena, ¿no? Ajá. Pues, vi algunos y, pues, está chido, ¿no? Pues, está chido que se estén organizando, que se estén haciendo cosas. Pero, como te comento, pues, no van todos, pues, ni tantas cosas, ¿no? Pues, yo creo que está bien. La neta, no es como, ay, güey, esto está bien, no está mal. Pues, ahora sí que cada quien sabe. Hace lo suyo. Hace lo que hace, ¿no? Ajá. O sea, obvio va a haber gente, pues, de redes. O sea, que nada más anda ahí como de... Pegando el palo, sí. Pero, pues, hay más banda, ¿no? Que, pues, si pinta, güey. Pues, yo creo que los que pintan ni de pedo la hacen. Ajá. Ni se meten en pedo. Sí, pues, enfocados, ¿no? Lo suyo. Sí, pues, más bien eso. Pero, pues, sí, pues, la neta desde, pues, ves un tag, una bomba y, pues, es vida, ¿no, güey? O sea, es alguien que lo está haciendo y, pues, qué perro, güey, que le estén dando. Más bien ahora sí, como te digo, y cada quien ya, o sea, hay quien lo hace, pues, bien culero o quien quiere hacer cosas chidas, bien hechas. Cosas bien. Sí, bien. ¿Qué opinas? Bueno, mejor dicho, ¿qué significa para ti como representar el crew BRS? ¿Qué significa? Pues... Se me hace... Chido, güey. O sea, esta perro... Pues, formar parte de un crew que, pues, varia banda menciona, ¿no? Que... Que lo respetan. Sí. Que algunos mencionen que no tanto. Ajá. Que ya hacemos como más cosas de rótulos y pedos así. Pero... Pues, hay de todo, güey. O sea, pues, la neta ahí quien, pues, es una chamba, güey. Es un oficio, ¿no? Ser rotulista, ¿no? No te hace menos. Ajá. Sí, sí, sí. O ser zapatero. Sí, no, no. O sea, neutralista. O sea, pues, más bien que no hagas lo que ellos quieren ver, pues... Sí. Es como también mamón, ¿no? O sea, porque... Pues, ¿quién me va a dar órdenes o quién me va a decir qué hacer, güey? Sí, qué hacer. Ajá. O sea, y pues, a mí la neta... Pues, eso, güey, pues, me vale verga, ¿no? O sea, lo que quieran ver o lo que... O si les gusta o ya no les gusta. Sí, es algo que no le... Por ejemplo, dicen, ah, es que ya no haces las mismas letras que hacías, o sea, pues, güey, para empezar ya pienso diferente, ¿no? O sea, no voy a pensar con un morro de 15 años. Sí, no, porque ya de alguna manera vas madurando. O sea, ya tengo 33, güey, o sea, ya me casé, o sea, ya, güey, es otro pedo, ¿no? O sea, si no, pues, tú hazlas, güey, o sea. Sí, sí, sí. Más bien, pues, eso, ¿no? Pero, pues, ahora sí que en el crew yo creo que, pues, cada uno ya tiene su línea, ¿no? Y aunque a lo mejor no todos estén activos o hagan... O coincidan. Cosas que me gusten o no me gusten, o sea, siento que es más un trip como de carnales, ¿no, güey? Así como de familia, de compas, o sea, también no te voy a decir que, ah, somos la mejor familia o el mejor crew del mundo, pues, hasta en las mejores familias hay pedos, ¿no, güey? De repente, pero yo creo que lo que nos une o nos consolida chingón es como de formar parte de un grupo que, pues, nos gusta como eso mismo, ¿no? El graffiti, o sea, el pintar, la fiesta, ¿no? Sí, que tienen cosas en común. Bueno, a la mayoría nos encanta la fiesta, no te voy a decir que a todos, pero pues también nos gusta salir, cotorrear unas chinglas, o sea, siento que, pues, es eso, güey, o sea, estar en un crew, güey, donde, pues, no vas a tener un pedo, ¿no?, tan fácil o... Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, llegué a formar parte de crews que, pues, güey, había desde la banda que nada más andaba cagando el palo y traía problemas al crew y, pues, era como de, güey, No está chido, sí, sí, sí. O sea, al fin y al cabo, como te comento, pues, hay de todo, ¿no, güey? Así va a haber un día que a lo mejor hasta uno no está de buenas, güey, yo, güey. Y es como de, güey, ahorita no me hablen y, pues, la banda te lo toma mal, güey, o sea. Sí. No siempre puedes estar sonriendo, de, ah, sí, sí, a huevo. Sí. Pues, no, güey, o sea, y es lo que la banda, pues, también no ve, güey, o sea. Sí, sí. O sea, y, pero chido, güey, la neta, pues, está perro, güey, la neta sí me motiva, sobre todo, ¿no?, el estar en un crew que, pues, banda sabe de graffiti, güey, o sea. Sí. Todos saben de ese tema y no solamente graffiti, pues, más cosas, ¿no? Sí, cosas que van alrededor, güey. Un artista plástico, güey, o sea, es un maestrazo, o sea, arre, o sea, pues, todos, güey. Todos, güey. Todos yo los considero como unos maestros, ¿no, güey? De, o sea, ya sea del color, de la forma, del diseño, de experiencias, de infinidad de cosas, güey. Sí, sí, sí. La neta, o sea, hasta de una pinche máquina, ¿no?, de estar pintando, güey, el train, o sea. O sea, todos tienen como, pues, su parte, ¿no?, y su granito y es como, ah, no mames, está bien. Sí, que es lo que hace fuerte al crew, ¿no? Sí, a lo mejor ya no es como de, ay, güey, pues, necesitamos un güey que pinte ilegal para estar completos, así. O sea, tampoco no es lo que se buscó, ¿no?, o se busca en BRS, sino, pues, ser los que somos y... Hacer lo que les gusta, ¿no?, o sea, hacer lo que nos late. No tener un crew de 20 integrantes, de 15, 30, 50, o sea, más bien es como esto, ¿no?, que es lo que le vas a sumar, o sea, quién eres, qué pedo, por qué quieres ser BRS. Sí, o sea, no tan fácil también metemos banda, ¿no?, o sea, si es como... Y, pues, no de elitistas o como decir, ah, no, es que este güey no pinta chido, esto no, pero... Pues, yo siento que si tienes eso bien chido, güey, bien chingón, o sea, no a cualquiera se lo vas a brillar, ¿no?, o sea, no, pues, haz tu cagadero aquí, pues, no, güey. No, güey. O sea, es algo que, pues, sí se pretende, ¿no?, mantenerlo, cuidarlo. Sí, sí, sí. Pues, que no salga de control. No, güey. Bien. Perfecto. ¿Quiénes podrías decir, tú, que son como tus referentes en lo que haces? Pues, la neta, como te comentaba, más bien ya me enfoco más como en el diseño, güey. O sea, y más bien esa es la línea, pues, que busco. De repente, sí, más bien me voy como con el estilo, así de decir, ah, güey, pues, ahora quiero hacer lettering, o ahora quiero hacer una pieza, o... Más bien no tanto como decir, ah, pues, esta es mi referencia tal cual, pues, no, güey. Más bien es como, pues, veo, ¿no?, todo el tiempo estoy viendo qué es lo que hace más banda. Ok. Pues, igual ya, el que, más bien la aplicación que me la da más, pues, el Instagram, así. Ah, güey, bueno, de Itenutres. Siento que es como la banda que tiene más actual, ¿no?, como sus redes. Sí, sí, sí. Y que hay un chingo de cosas. Sí, que yo creo que Instagram es como la red que, más seria de lo que hace cada quien. Sí, sí, pues, lo normal es subir. Todos ya lo hacen como... La chamba y todo, ¿no? Como su portafolio, güey. Ah, huevos, sí, sí, sí. Y es lo que más estoy viendo. Igual, pues, tengo agregados un chingo, ¿no?, y, pues, de repente te sale uno y luego otro y... Transmisiones en vivo, historias y todo, ¿no? Y, pues, eso, o sea, más bien, pues, también es como, pues, yo estar subiendo lo que hago, ¿no? Sí, sí, sí. Y darte el tiempo, güey, porque, por ejemplo, pinto y de repente digo, ah, güey, pues, para darle una pimpeada a la foto. Y en esa pimpeada ya pasaron dos, tres días. Y ya no la subes, te lo olvides. O sea, es un pedo, ¿no? Pues, quiero tratar de hacerlo como más, más formal, güey. Sí. Que se vea... Se vea bonito. Más organizado, todo el pedo. O sea, si subes un video, pues, subirlo editado, ¿no? O sea, tomarte como ese tiempo, o sea, es como lo que busco, más que nada, o sea. Ok, ok, sí. Y, pues, veo de todos, güey, o sea, hasta, güey, es que son youtubers, así. Sí, de a todos agarras. Sí, o sea, de todo, güey, diseñadores, empresarios, ¿no? O sea, todo lo que dicen, güey, así de, ah, no, pues, el pedo va así, así, o sea. Porque al fin y al cabo soy un empresario, güey, o sea, es mi empresa, ¿no? Sí, sí, sí. Yo a lo mejor como, como el que influye mucho, pero, pues, güey, o sea, se gana, se vende, o sea. Sí, sí, sí. Sí, toda una comunicación ahí, ¿no? Sí. O, güey, güey. ¿Qué le dirías a la banda que va empezando, que te está escuchando y que busca una cierta motivación? ¿Qué se quiere inspirar? Pues, la neta, lo que a mí me ha funcionado, güey, en mi, se puede decir, parte de mi trayectoria es, la neta, escribir todo lo que quiero, güey. Ok. O sea, todo lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer, escribirlo, güey. Y, pues, seguir viendo, ¿no? O sea, paso uno, paso dos, paso tres. Ok. Como que sí me considero alguien que sigue así, pinche metodología, ¿no? Ah, ok, ok. Paso uno, paso dos. Ah, va, va, va. O sea, en cuestión de eso, ¿no? Sí. Decir, ah, pues, quiero hacer esto, pues primero tengo que tener esto. Ok. Hay veces que fluye, ¿no? Pero lo perro que a lo mejor me lata de mi proceso, que de repente llega, güey, o sea. Sí, por lo que decías del freestyle se me hace. Pero de repente se presenta la oportunidad del paso ocho y es como de, pues, ya estás, güey. Ok. Sí. Ejecútalo, ¿no? Sí, está raro por lo que dices de que en la pared eres más como freestyle. Sí. Y como salga, como lo que fluya en ese momento y ya por esta parte sí es un poquito más ordenado, ¿no? Sí, 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 sí. Sí soy muy, tengo como ese talk, güey, ese trip de tratar como de tener ese orden, ¿no? Sí, sí, sí. Decir, ah, güey, pues si quiero llegar aquí, pues tengo que tener esto. Pasar ciertos pasos para poder llegar y llegar. Sí, no, es como de luego luego querer brincar y pues no sé, a lo mejor está chido, a lo mejor y no, no sé, pero es lo que a mí me funciona, ¿no? Sí, es lo que te ha funcionado y... Y pues está chido, güey. Ah, huevo. O sea, y lo que yo siempre le he dicho a la banda es de, pues sé tú, güey, y tú, o sea, véndete como te quieras vender, ¿no? O sea, si te quieres vender o si te quieres mover. O sea, porque hay unos que, pues sí se amargan, ¿no? De que dicen, ah, güey, pues es que el pedo no va así y así, pero pues realmente es porque ellos no se saben mover, güey. Sí. O sea, o no les gusta cotorrear, no les gusta fluir, no les gusta nada, güey. Sí, pues personas como que se quedan ahí estancados, ¿no? O sea, quieren que los clientes o la banda o un festival les toque, ¿no? Así, tú eres fulano de Abraham, pues así, güey, te venimos, invitaronme a ese festival, pues no mames, o sea, pues también te tienes que mover. Sí, abrirse las puertas. Que a mí me funciona, ¿no? Ajá. O sea, pues de repente moverme, o sea, armarte un portafolio, o sea. Sí, 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 moverse, más que nada. O sea, y es eso, güey, o sea, pues también uno no está en su casa nomás rascándose la panza, güey. No, 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 no. O sea, la neta sí, sí también lo que tengo y lo que me ayuda es, pues de diario, güey, así 8 de la mañana estar activo y parar hasta las 12 de la noche, güey, o sea. Varios dicen, güey, pues yo trabajo 8 horas. Y le digo, no, güey, yo trabajo como 18, 20, güey, a veces le meto 24, así. En chinga todo el día. O sea, y si no es una cosa, pues es otra, ¿no? Sí, sí, sí. Talleres, desde estarte educando, güey, leer, investigar, o sea, dibujar. Ah, güey, sí. Todo, güey, así. Sí, preparación. O sea. Ah, güey, perfecto. Bien, este, bueno, yo creo que a ti te conocí en el MOS 2014. Sí. En el que fue la avenida. En la de Washington. Sí, en esa, ahí, este, pues la verdad conocía muchísimo a banda esa vez, yo estaba pesando apenas en esto, y, pues, ya ves que hicieron lo del, del, del tequila, el del maguey. Un estimador. Ah, güey, güey. Ah, pero eso fue en periférico, ¿tú dices el de Washington o periférico? Donde hicieron ese, no sé. Ah, eso fue en periférico. Washington fue un año antes, ¿sí da? La que tú dices, la de Washington fue un año antes, sí. Sí, no, en esa que dices, este, pues vi a toda la banda ahí que, que le estaban dando al, al, al gimador, ¿se llama? Sí, 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 el gimador. Y ya ves que estaba como el maguey y que cada quien en una, en una pico. Ah, 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 wey, wey. Entonces, sí, bueno, yo desde ese día supe de, de que existían muchos artistas, y uno de ellos fuiste tú, y ya pues desde entonces, pues seguir ahí las redes, ¿no? En todo lo que haces. Y pues muchas gracias por, por haber aceptado venir para acá. Siempre es bueno como escuchar el punto de vista de, que de cada artista que sí tienen como una visión muy diferente. Creo que todos los que han venido al podcast, este, piensan bien diferente, pero todos dentro de un mismo movimiento que es esto del arte urbano, el graffiti. Me gusta mucho también la, la forma de pensar que tienes de, de que hacer lo tuyo y que lo tuyo sea lo que le guste a la demás gente. Las formas, las, los colores, todo esto de la gráfica que mencionas. Se me hace muy chida porque yo también estudié diseño gráfico, entonces también, sí, me gustaría también llevar como lo mío a ese, a ese punto de explorar todo lo que se pueda. Eh, qué chido que pienses esto de prepararse, de investigar, de leer y todo, porque sí es muy importante para las personas que van haciendo apenas su carrera o no sé, tener esa preparación para hacer lo que les gusta, ¿no? Eh, no sé si quieras agregar algo. No, pues más bien ahorita de que mencionaste así de que como hacer algo para que le guste la banda, pues no es como tanto, ¿no? La finalidad. No, yo creo que el gusto viene después. Sí, primero propio. Sí, sí, sí. Ah, primero propio y. Sí, eso me refería. Oye, más bien es como, pues tratar, más bien fue como en mí, ¿no? De sintetizarlo y. Sí. Y siento, pues si ya tú que mencionas que estudiaste diseño gráfico, o sea, cuando nos pedían, nos pedían así de que a ver, güey, dibujen un logotipo, ¿no? No, sí. Y mi maestro que tenía era bien cagazón y era de, güey, sintetiza, sintetiza y pues qué pedo. O sea, güey, es que el diseño es este pedo, o sea. Sí, sí, sí. De algo muy complejo, o sea, sintetizarlo y y es como la evolución y como todo ese pedo, ¿no? Ah, güey, sí. Y también fue así como, como que me clavé mucho en ese trip de decir, güey, pues, o sea, no necesito hacer como un wild style o así una letra súper gigante, o sea, algo así que diga quién eres, güey, qué haces, o sea. Sí, sí, sí. Y ese trip, ¿no? Y siento que hasta ahorita sí estoy como viendo ya como, pues ya como ese avance, ¿no, güey? De que he sacado prints o algún cuadro y ya la banda, ah, pues está chido y me lo compra, ¿no? Sí, güey, sí. O sea, eso está perro, güey, o sea, para mí es como decir, güey, qué chido. Sí, satisfacción. Que se está armando, ¿no? Ah, güey, sí, bien. Muy bien, este, tus redes sociales para que la banda te siga. Pues en una página web que es www.hasorbrs.mx. Va. Y, pues, el Instagram, HasorBRS, Facebook igual, HasorBRS. En todos lados, bien. En todos lados. Sí, muy bien. O sea, y para que sigan a Hasor, este, te digo, muchas gracias por haber venido y ser parte de esto que es Saca el Spot. Y, pues, no olviden suscribirse a todas las redes sociales como Mr. A, YouTube, Instagram, Facebook e Spotify. Nos vemos la siguiente. Tú que estás escuchando esto, Saca el Spot. Nos vemos. Saca el Spot.